Por más de 15 años, LVP Real Estate Investment ha logrado una trayectoria de proyectos que hablan de la calidad de un trabajo intachable a través de los años, caracterizado por ofrecer diseños integrales con la mejor ubicación, seguros, cómodos, bien iluminados y con espacios que brindan alta estética y funcionalidad. Este enfoque innovador los ha convertido en corto tiempo en uno de los desarrolladores más importantes del país, entregando soluciones habitacionales a más de 3.000 familias, garantizando la calidad en los materiales, una excelente terminación con garantía y un eficiente servicio de post-venta. Hoy, LVP se une a RM Inversiones, una empresa que nace de la transformación de un holding familiar con más de 35 años de presencia en el mercado local, a una compañía con operaciones e inversiones principalmente dirigidas al sector inmobiliario. RM Inversiones posee un portafolio de propiedades en las ciudades de Santo Domingo, Santiago, Higüey y Bonao, donde próximamente se estarán desarrollando proyectos comerciales, habitacionales y mixtos como parte de su plan de negocios. LVP y RM Inversiones, junto a un equipo de más de 150 colaboradores, reafirman su compromiso con la innovación y la vanguardia, presentando el más ambicioso proyecto de la zona de Santo Domingo Este y el Gran Santo Domingo de hoy día. Riviera Verde Residences Un proyecto único en su clase, de fácil acceso y a pocos minutos de los principales supermercados, bancos y comercios de la zona. Riviera Verde Residences consta de cuatro etapas, conformadas por un total de 101 edificios de cuatro niveles y 3,104 unidades de apartamentos, con un diseño moderno, atractivo y con excelentes terminaciones que definen espacios de amplitud y confort y que incorporan la demanda actual del cliente inmobiliario, al adicionar en cada etapa una hermosa casa club, que se complementa con amplias áreas sociales y modernas canchas deportivas. Asimismo, las áreas comunes se combinan en un paisajismo verde contemporáneo de amplias avenidas, aceras y espacios para caminar, que permanecen constantemente vigiladas por un sistema de control de acceso y seguridad 24-7, para que vivas con libertad y en tranquilidad. Riviera Verde Residences Riviera Verde Residences no es solo un nombre, sino una propuesta de vanguardia que integra la naturaleza con el estilo de vida de sus residentes, brindándoles de esta manera una mejor calidad de vida. Un hogar pensado en hacer la vida más fácil y segura, un lugar para ver crecer la familia. Riviera Verde Residences Riviera Verde Residences Riviera Verde Residences Riviera Verde ResРИ Gracias por ver el video.